El partido vuelve a estar ahí, ahí está. La vuelve Bussi. Hacen un buen partido. Bussi sale Roberto. Ataca, ataca el Dembélé. Ataca, ataca el Dembélé, la mete para la pelea. ¡No, Roberto! ¡No, no, abulli, 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 abulli. ¡No, no, no! ¡No, no! el marcelona no no que seguir Roberto que seguir Roberto callándome la boca callándome la boca a Carmen a Carmen que golazo que golazo bien 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 bueno Xavi ojo porque el esquema de Xavi estaba siendo criticado mira me escribe por aquí Vizca Dembélé y Vizca Roberto repite conmigo Vizca por aquí Dembélé y Vizca Roberto pero si yo tengo que pasar de Dembélé hace rato señores por favor en este Roberto no Capi que es lo que está pasando que tenemos 208 pero no lo sé porque nos gustará muchas gracias a toda la gente que venís aquí muchísimas gracias por venir que golazo de Roberto que golazo de Roberto que golazo Roberto Roberto que golazo mira 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 como mira mira como mira el Bilbao que no se entera Valverde que se sienta la botella de agua ya tira de todo Valverde conmigo